¿Sabías que la cerveza sin alcohol y la cerveza cero cero contienen alcohol? La normativa que regula el etiquetado de los alimentos entre los que se incluyen las bebidas como la cerveza establece la obligatoriedad de indicar el contenido en alcohol en aquellas bebidas que superen el 1,2%. Pues bien, las cervezas en cuya etiqueta podemos leer sin alcohol en realidad suelen contener entre un 0,6 y un 0,9, mientras que aquellas denominadas 00 suelen contener entre el 0,01 y el 0,04.